¡Buenos días, morrillo! ¿Qué onda, morrillos? Es domingo y está hermoso el día, así que decidimos venir a Old Town, que es como que un lugar turístico aquí en San Diego. Y hay como, hay muchas cosas que les vamos a enseñar, pero antes tenemos mucha hambre, así que vamos a ir a agarrar unas tortillitas hechas a mano de harina, ¿no? Sí, oh my god, y tienen salsita y tienen mantequina, ¿y qué más? Y no más, ¿qué más quiero? No, es que sentí que siempre eran como muchos botecitos. No, esas dos cosas creo que no más. ¡Uy, morrillos la verdad! Saben tan, tan deliciosos. ¿Cuánto cuestan? No, sí, creo que un dólar cada una, creo. Están medio escaditos, morrillos, la neta. Pero valen la pena. Y están en gran nota, así que vamos a ir por unas de esas, para empezar el día, para tener energía para caminar todo aquí, porque está medio largo la caminada. Así que empezamos, morrillos. Tengo medio. Vamos a ir a... Hay una casa que se llama New Whaley House, y que es una casa que supone que está embrujada y que nunca he ido yo. Dicen que es una de las más embrujadas de California o de Estados Unidos, creo, sí, yo he ido. Él me ha ido, yo nunca, así que ahorita estoy medio... Y es esta de aquí, morrillos. Y ya compramos nuestros boletos para entrar. ¡Ay, tengo miedo! ¿Y sabes que atrás de ti se colgó el bato? Sí, me dijiste. Ahí se colgó según el dueño. Vamos a entrar. Hay que quitarlos de aquí, ¿no? No, 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 no. Te asustaste, Leigh, la neta. No, asustada, no estaba, pero se me hace como... como raro. ¿Estaba como medio raro estar ahí adentro de algo? Sí, después se dijo que no había aire acondicionado ni nada, o sea, que no había aire fluyendo en la casa, pues. Yo sentí como airecito frío en mis dedos, mis dedos tenían mucho, mucho frío. Y dije, ay, ¿qué está pasando? Pero me gustó, estuvo bien suave. Yo sentí que me me eran raro por la marca que tenía. Oh, tal vez. Pero no me íbamos ríos por esto. Ay, es que no te quiero lastimar, es que hoy en su partido lo rasguñaron aquí para acá, y como que le enterraron la uña ahí. Sí, y adentro te dejaron saber que a veces aparecías con aquí manchado de rojo, o pues raspado. Una marca. Raspado porque aquí colgaban al vato, y el vato vivía aquí adentro, entonces a veces a la gente que entraba se le marcaba en rojo. Y el vato, y miraba que la gente nomás se me quedaba viendo así, yo como que... No es. Yo me iba a hacer el... Oh no, oh no. Nos hicimos ríos, a ver qué más vemos, porque hay mucho que ver, así que... Cuba. 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 Cisco. ¡Suscríbete al canal! Estaba más acá. No, es que nos faltó el baile flor clórico. Oh, sí. Cuando llegamos, todos estaban dando las gracias por haber venido a verlos y así. Ya vamos tarde. Pero no va a haber otra, ¿verdad? Voy a decir para la próxima, pero no va a haber otro flor clórico. Oh, pues tal vez. Todos los sábados y domingos hay. Hay shows, ¿no? Ahí, porque hay como un escenario chiquito y ahí una vez tocó, estaban cantando. ¿Estaban cantando? La vez que fuimos con la Dafne, tu mamá y la Mónica. Ah, sí. Estaban cantando. Y sí, siempre hacen cosas diferentes en ese escenario, pues. Pero, ahorita ya tenemos hambre otra vez porque nada más hemos comido las dos tortillas cada quien que nos vean comer. Aguantar el día, ¿no? La caminada. Entonces, ahorita, no sabemos qué queremos comer. Porque, ya saben, nunca nos vamos a decir nada sobre comer, porque se nos antoja todo. Pero le digo, pero ¿qué escoja? Porque yo escogí las tortillas de harina. No. Los dos, los dos. ¿Eh? ¿Eh? Entonces, quién sabe dónde vamos a terminar morir comiendo. I don't know. I don't know what's happening. I don't know. I don't know what's happening. Vamos a guachile y tostadas de ceviche. Bien rico. Estamos bien dormidos. Ya son como las ocho morrios. Sí. Y le debo mucho a mi prissy, así que me invité el chinito. Mmm. Porque por mi culpa no tuvimos Halloween. Me enfermé bien gacho, Halloween. Y la neta, les dijimos, pero nos levantamos al cien. Sí. Al cien bien contentos. Nosotros fuimos a agarrar Starbucks. Uh. A dar la vuelta. Nos canticante. El vlog andaba saliendo pura, pues. Las tomas que habíamos agarrado. Y de repente regresamos después de comer. Y empecé a vomitar todo el día. Y valió madre. Así que le debo mucho a mi bebida. Porque ya sé que le encanta el Halloween, pero. Está bien. El siguiente año, ya sabes. Sí. No le voy a dar nada de comer para que no se enferme. De hecho, ¿les enseñé mi vómito o no? No. No. No lo he limpiado porque apenas ayer me andaba recuperando y hoy ya me sentí mucho mejor. Pero lo tengo que limpiar ahorita que íbamos del cine porque estaba acostado. Ajá. Estaba acostado y no alcancé el baño. Y lo vomité allí. Así que lo tengo que limpiar. Por favor. Soy morrioso. Así que fue el cine. Vamos a ver la de. La de Carrie. No, vamos a ver dos movies porque somos bien pinches malos. Vamos a ver la de Carrie y después la de Las Vegas. Que son de los viejillos que van a Las Vegas y. Eh, eh, pan, pan, pan. Y la de Carrie es la pinche exorcista. Sí. No es exorcista. Sí. ¿Y qué es entonces? Verás. Tienes que ver la película. No te voy a contar. Pero le tiran sangre y... Es exorcista. No. En otras palabras. No. Sí, te tiran sangre y... Oh, ok. Fuga, pues. Vamos. Oh, ok. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, ok. Oh, ok. No, ok. La movie estuvo curada, me gustó, estuvo interesante Porque no me acuerdo de haber visto la original Nada más me acuerdo cuando llega a la casa toda sangrienta y se baña No me acuerdo ¿De la original? De haber visto, ajá Creo que estaba cambiando Está en Netflix No, de verdad No, y morir, no vimos la segunda película Oh, la segunda no No, a lo mejor decidimos ver la primera que fue Carrie Y regresar a la casa y jugar videojuegos Grande, todo Hemos estado jugando este juego todas las noches, como horas Pero la vez que nos desvelamos Oh, no nos salvó nada Ajá, porque no nos salvamos y jugamos el siguiente día Y tuvimos que empezar de nuevo otra vez Así que valió un chat todo Exactamente Pero ya vamos a la mitad donde lo dejamos la última de estos Sí Creo que sí No, es que todavía no volamos el avión Sí Y es lo que Cargamos más Ajá, no podíamos Pero, ¿la movie te gustó? Sí, a mí me gustó A mí también, pero No, es que como medio exageraba los gestos de Carrie De la serie ¿Cómo? Así Y como que ya cálmate Sí, pero estaba curada Sí, estuvo bien Estuvo bien, estuvo bien el pedo ¿Cuántas estrellitas de cinco? De tres estrellitas y el pedo ¿Quién dijo estrellitas Piguel? Dije nada más estrellitas ¿Tú eres estrellitas? Ok, yo también Sí, chico piona Chico piona Chico piona, güey Oh, como el de Edgar se cae Pinche pendeja, güey ¿Y qué estás? ¿Qué? Pero sí, entonces vamos a ir a la casa y vamos a jugar Videojuegos Y nos sacamos las papitas O sea, que no van a tener papitas No Fresas, frutitas Sí Oh, me haces un licuadito Ya terminé Yo De pasar todas las misiones No, no Yo después también pasé Sí, mi baby Nos dos Nos damos casi todas Entonces nos faltan muchas Pero por hoy ya es suficiente Que mañana tengo que ir a trabajar, Morrios Y hasta tarde Y nos vamos a ir a dormir Así que muchísimas gracias por este vlog Ya saben que los queremos un chingo Que se la rifan Que son los mejores Siempre, siempre los decimos Y la verdad que es La verdad Así que buenas noches, Morrios Buenos días, Morrios Buenas noches Que sueñen con los anglitos Muchísimo, muchísimo Muchísimo Muchas gracias por todo Con esto Mi baby se la rifan Que todos se cuidan mucho Ustedes también se cuidan mucho Que se ven con los anglitos Y nos vemos para la próxima Y abajo van a estar los saludos, Morrios Oh, sí, cierto Un saludo Abajo Bye Bye Mua 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 Mua